Saludos a todos chavales, aquí estamos en otro vídeo más de Advanced Warfare que os estoy enseñando otro infectado porque a ver si me saco ya algo mejor en infectado a ver si podemos aguantar nuestro equipo del que se la queda pues bueno, pues aquí os presento a Machaca Cráneos y a LCO que ya han estado conmigo y pues bueno, pues quedan 13 segundos y empezaremos con el vídeo Bueno chavales, este es el segundo infectado que os traigo y bueno pues espero que le deis al like y suscribiros si no lo estáis Venga, vamos allá ¿Qué dice el mongolo? Vamos a ver, terras, infectado, vale Pues vamos a mirar a ver si tenemos algún sitio para quedarnos Bueno Chavales, seguramente que me toque a mí otra vez ser infectado me ha tocado ya dos veces en todos los prestigios que llevo que fijaros en qué prestigio estoy, estoy en el 5 Bueno pues vamos Me toca a mí Eh No puede ser No me jodas Aquí tenemos al peor Que se suicida por el solo Se suicida y pim pam Con toda la maniobra Vamos, están aquí todos infectados Vamos Vamos Que podemos Podemos matarle Vale chavales Está por ahí Vamos Nada Vamos Casi Vale chavales Todavía quedan Tres Vale chavales Puede ser Aquí Chavales Chavales Como sabéis No se está mareando Pero así Bueno pues chavales Este ha sido El infectado Dos De este día Pues nos vamos A hacer una idea Fijaros Si parece que está cogiendo Y bueno Pues aquí el vídeo Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós